Animas y chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume Uy hermanas el dia de hoy es un video como a ustedes les encanta porque hay varios chisme Neto me lo juro Es de estos videos dos en uno donde ademas de chisme voy a estar mostrandoles algunas cositas que pedi a traves de shi in Y es que ya viene la san valentin ya viene la 14 de febrero el dia del amor y de la amistad La cupido se pone a trabajar y las comadres de shi in perras son porque estas hermanas estan en todas las festividades Ya saben que las comadres chinas el negocio ya es redondo comadres Y entonces mis comadres de shi in lanzaron algunas promociones algunos descuentos y agregaron ropa nueva con motivo de la 14 de febrero Con motivo de la dia de san valentin para que ustedes le puedan comprar un regalito de casa o pareja sus amigos Y tambien hermanas acuerdense que la san valentin no es unicamente para aquellas personas que tienen la pareja Que nos lo restregan en la cara No hermanas la san valentin es tambien para que una se de su regalito se consienta Y si a ustedes les gusta una prenda ahi con las comadres de shi in pues pidansela Porque estoy solito no hay nadie aqui a mi lado Y para eso les voy a dejar aqui abajo en la caja de descripcion un cupon de descuento extra Que ustedes van a poder utilizar en cualquier compra que hagan en shi in pues para que se ahorren un dinero comadres Aqui abajo en la caja de descripcion les voy a dejar el link a todas las prendas que les voy a estar enseñando en este video Ya hermanas no me acuerdo que pedi porque me mame Me mame pidiendo porque vi muchas cosas y yo de que loca yo queria todo Dicho todo esto ustedes ya saben como es la dinamica de estos videos de haul y chisme En lo que yo abro esta caja de shi in y les muestro todo lo que viene aca adentro Les voy a ir contando algunos de los chismes mas relevantes que surgieron esta semana Asi que agarrense comadres porque se les va a caer el calzo No olviden suscribirse al canal activar las notificaciones seguirme en todas mis redes sociales Y si les sale algun anuncio en este video comadres no sean culeras Veanlo completos porque de ahi sale para que yo les pueda seguir grabando nuevos videos Ahora si aqui tengo la tijera y vamos a Ay ahorita se imagina atrás que me de yo el mochon de greña Y en lo que empieza a abrir esta caja pues resulta que se anuncio que la comadre kim so hyun Despues de haber salido del servicio militar el año pasado Y despues de hacer algunas apariciones y algunos cameos en populares dramas del año pasado Como hotel de luna Pues todo mundo estaba esperando que la comadre confirmara su participacion como protagonista en un nuevo drama Porque nada mas había estado haciendo de que apariciones especiales en estos dramas Y ahora la agencia que se encarga del manejo de kim so hyun Anuncio que ya va a participar en un nuevo drama Y va a ser para un drama de la cadena privada de televisión tvn El nombre de este drama se llama oro verán Por aca lo tengo Psycho but it's ok Y al parecer va a contar como la historia de un medico rural Que nunca se ha podido enamorar Y que va a encontrar otra persona que tambien nunca se ha podido enamorar Y que van a aprender a enamorarse y aprender del amor juntos Al parecer es como una comedia romantica realista Algo asi lo describe el director de este drama Que es el mismo director que hizo Encounter y otros dramas muy populares de alla de Corea del Sur Esto es super importante Porque luego de casi 6 años de estar ausente en la televisión coreana Kim So hyun hace su regreso Porque la ultima vez que vimos a este actor protagonizando un drama Fue el drama producers Al lado de Ayu y al lado de Hyojin En el año 2015 me parece que salio ese drama Y a partir de ese momento el unicamente se habia concentrado en sus trabajos en el extranjero En hacer comerciales, en hacer publicidad Luego en 2017 llego el momento de irse a cumplir con su servicio militar Lo tuvimos ausente por 2 años Saliio el año pasado del servicio militar Participo en Hotel de Luna Luego participo en Crash Landing on You Para los que no sepan, para los nuevos kpopers, para los nuevos dramaniacos Kim So hyun es toda una institucion dentro del mundo de los dramas A mi comadre no me la van a venir a hacer feo Porque no es ninguna nada que brienta Mi comadre Kim So hyun ha participado en grandes producciones Y de hecho esta al mismo nivel de grandes estrellas coreanas Como Yimino, como Gang Yeon Suk Y también como Son Jung Ki, como Lee Yeon Suk De hecho gran parte de la carrera de Kim So hyun la paso mucho tiempo en el anonimato Hasta que llego su participación en Dream High al lado de Suzy Y mas tarde conquisto al publico extranjero Principalmente el de China Cuando protagonizo el drama My Love From The Stars Que ha sido como que el drama que mayor exposición le ha dado a nivel profesional Y con el cual logro dominar todo el mundo La comadre era el número uno de Asia La comadre la estaba rompiendo en China, en Japón, en Corea De este lado del mundo amabamos a nuestro marcianito Pero pues después la comadre como que Ajá, se tomó su vacación Logro conquistar todas las listas y todos los puestos número uno Y dijo, ay saben que yo me voy a dar mi vacación Me voy a disfrutar todo el dinero que ya gané Y la comadre no hizo nada hasta que hizo Producers Y de ahí pues ya no lo vimos hasta este nuevo proyecto Que se anunció que posiblemente inicie grabaciones Durante la segunda mitad de 2020 Porque todavía no se tiene a la actriz Con la que va a protagonizar este drama Todavía están como en pláticas Ay miren, yo ya me fui con el chisme Y nada de que abrimos esto Saben que es lo que me estaba yo acordando hace rato Que leí esta nota Es que con la única que no ha trabajado de manera directa O sea, protagonizado un drama Es con Park Shin Hye Han hecho colaboraciones para premios Para publicidad de marcas Pero nunca han hecho un drama juntos Entonces, pues imagínense La Kim So Hyun y la Park Shin Hye ¡Uh! Nos rompen el internet ¡Uh! Ya está aquí todo esto La verdad es que Si pedí varias cosas Recuerdo que pedí muchas cosas Y ahora vamos a ver que pedo Hermanas, me pedí otro kimono Porque supuestamente yo me iba a ir a la playa Hasta el mes de marzo ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Entonces yo dije Para cuando me llegue esto Seguramente Ya voy a tener mi kimono Y me la voy a poder de que poner así ¿Saben? Pero Pues ya me fui a la playa Seguramente me voy a volver a ir a la playa Y me voy a llevar este kimono ¡Divino! La tela está bastante suave No es de esa tela Corriosa Que se sienta Que pica o algo así ¿Recuerdan que en el video anterior de Haul Me había llegado ya un kimono? Pues me lo llevé a la playa Esta vez que fui Y la verdad es que Yo me veía divina Con mi kimono La siguiente es una sudadera Hermanas La verdad es que Esta no la pedí para mí Esta la pedí para otra persona Pues yo ya sudaderas ya tengo Y además no soy tan friolento Pero Ya viéndolo bien Está muy mona Lo único malo es que Pues siento que este estampado Que es como serigrafía Se cuartea muy rápido La verdad es que no sé De las playeras que me llegaron Y que es como este tipo de serigrafiado Todavía lo tienen bien Como que se ve intacto Pero Si me da un poquito de miedo Ahora La calidad de la tela Es muy buena Siento que esta Si es como que Ajá Saben como que fresca No es de que te vas a hacer ¡Ay hermanas! Me pedí otra chamarra de mezclilla Recuerden que en el primer haul Que hicimos Me había yo pedido Una chamarra de mezclilla Pero me había quedado Demasiado grande Entonces yo dije Ay saben que me voy a pedir Otra Total El descuento ya está Comadres Entonces me pedí esta chamarra La verdad es que Se siente muchísimo mejor Que la anterior Esta se siente un poco Más gruesa Como que Siento que la tela de mezclilla Es de mayor calidad Ahora el problema Es que no sé Si me vaya a quedar Ay ojalá Y si hermanas Porque donde no me quede Ya sería como que La burla total Es como que el destino Diciéndome A ver gorda No te vas a poner Una chamarra de mezclilla O le bajas de peso O le bajas a la tragadera O no te pones La chamarra de mezclilla Comadre Porque pues tampoco Se pueden maravillas En este mundo Y la pedí en tamaño L Esta si la pedí en L Porque dije No sé que me vaya No la pido en M Porque no sé que no me vaya a quedar Entonces yo como estúpida Voy a quedar Pide y pide la chamarra Y nada que me quede Vamos a abrir otra Y nos vamos ahorita Con otra chisme A ver esta que es Ay les digo que yo creí Que me iba a ir a la playa Hasta marzo Por eso pedí Varias cosas de playa Pero pues yo ya me fui A la playa hermanas Pero pues no importa Nos volvemos a ir Con tal de utilizar Esta ropita Me pedí esta camisa Aunque Ay no ya viéndola bien No me va a quedar Es una camisa Como muy de playa Esta para que vean Esta si la tela La siento un poco Más delgada Y siento que Es de esa tela Como que Ajá saben Como de que esta tela Que se va a encoger Entonces Ay me da miedo Es que esta me la pedí en M Es que si me la pedí en L También no me iba Me iba a quedar demasiado grande Cuando ustedes vayan a hacer Sus pedidos A través de estas páginas Que venden ropa en internet Mídanse comadres Agarren una cinta métrica Y mídanse Acá el hombro Mídanse las manos Mídanse de lo largo Mídanse la panza Mídanse la lonja Todo Porque Es mejor Tener las medidas Bien A que al rato llegue Y te quede como vestido O que te quede como salchicha Todo así pegado No hermanos Mídanse Siguiendo con el tema De la chisme Resulta que Las comadres de Luna Lanzaron un nuevo mini álbum El cual todos dijimos Uy que bonito esta Pero las comadres Dominando el mundo Porque Inmediatamente De que las comadres Lanzaron este mini álbum Se han colocado En los primeros lugares De las listas de iTunes En más de 47 países del mundo Incluidos Estados Unidos De que México De que Perú Colombia Filipinas Un chorro de países Las número uno En iTunes Aún no se revela Cuál ha sido la posición Que han alcanzado en Billboard Pero en iTunes Las comadres Están dominando las listas Ustedes aquí abajo En los comentarios Díganme Que les pareció Este nuevo lanzamiento De Luna La verdad es que A mi me gustó mucho Oigan Por otro lado Les digo que yo Entré en mi fiebre De no saber que pedir Porque había bastantes descuentos Y entonces Como les digo Que yo creí Que iba a ir a la playa Hasta Marzo Me pedí este Como que pantalón Así como estilo de playa Como muy hippie Entonces Hermanos Definitivamente Todo esto Grita que tengo que Volver a regresar a la playa Y yo creo que Me voy a ir a hacer Unos videos De chisme coreano A la playa Luciendo todos Todos estos outfits Porque la verdad Es que este me gustó Muchísimo Cuando lo vi Yo dije Yo necesito Tener ese Pants Pantalón Como que este Ay no sé ni que es Pero siento que es Súper cómodo Es como La tela es como Esta manta Pero con un recubrimiento De algodón Está transparentoso Pero no está tan transparente No se siente Fea la tela Pues eso es como Que a lo que voy Me pedí otra camisa Ay no Ojalá Ay esta tela Está bien padre Ay miren Me pedí Como que últimamente Hay mucha tendencia En ropa Con flores Y como que con estos colores Así que decidí pedirme esta Pero Ay esta si viene un poquito Chiquita Creo pues Les digo que Esta ropa Me está gritando Gorda Baja de peso Ya Es muy diferente A la anterior Es muy diferente A esta por ejemplo Porque esta es como Aquí en México Se le dice Razo de novia A esta tela No se ustedes Como la conozcan Pero esto si siento Que es como más Pues ni siquiera Sé que tela es Comadres Porque yo no soy Modista No soy costurera No soy Confeccionista Nada Pero me gusta Y eso es lo importante Yo normalmente No escojo la ropa Pensando en como Se me va a ver O con que la puedo combinar Sino Si me gusta Y como me va a hacer sentir Por lo regular Siempre tiendo Utilizar ropa Como muy holgada Porque me hace sentir Muy libre Porque me puedo mover Con facilidad Y si a mi algo Me gusta Hermanas Nadie me quita De la cabeza Esa ropa Y yo hasta que me lo compro De verdad Yo no soy como de que Ay que va a decir la gente Como se me ve Me vale Me da igual Si a mi Me ven con la misma playera Diez veces Yo me siento La más feliz Ay hermanas El tema de las Mnet Este chisme está bueno Resulta que las comadres De Mnet Ven que están metidas En un pedo bien grande Por lo de Produce Wanna One Y la alteración de los votos La manipulación de todo Que los productores Que participaban En la creación De Produce Wanna One Ya dijeron que si Que son como culpables Que si manipularon los votos Ah pues bueno Eso es de ese lado Eso es como todas las investigaciones Pero dentro de Mnet Las cosas están Color de hormiga Están rezándole A todos los santos Para que el público coreano No me las crucifique Y es que Mnet Es un producto De esta compañía Que les digo Que se llama C-Y-I-N-M Que es como que Al final de cuentas A quien le pertenece Mnet Pues Mnet Esta próxima A cumplir sus 25 años Es un canal de entretenimiento Demasiado viejo Que ya tiene Muchísima historia Pero debido a todas las complicaciones Y a todos los escándalos En los que se ha visto involucrado Por la manipulación De los votos De Produce Wanna One Las acciones Y el valor Y la confianza Que Mnet Le producía A el público coreano Y al público en general En el mundo Pues ya se perdió Y entonces Han empezado a ver dañada Toda la marca de Mnet Por lo cual Muchos medios de comunicación Han empezado a especular Y han empezado a informar Según fuentes cercanas A la parte directiva De Mnet Que la agencia Esta tomando fuertes decisiones En cambiarle el nombre A Mnet En cambiarle el eslogan En cambiarle toda la imagen Pues para que Mnet Pueda quedar librado De todo este tema De Produce Wanna One No de manera legal Pero si por lo menos Para el consumidor Para el público Que ya no liguen La imagen de Mnet A lo que fue El tema del fraude Y de la alteración De los votos Para que el público Piense que es un producto nuevo Pero realmente es como Yo que me pinte el cabello Que me ponga yo No se Que me ponga yo la sombra Que me ponga el labial Que me ponga una pestaña Sigo siendo la misma persona Pero con una distinta imagen Mas o menos Les digo que Mnet Esta proximo A cumplir sus 25 años Y para su aniversario De que estaban planeando La fiesta coreana del mundo Iban a lanzar La casa por la ventana Las comadres Estaban preparándose Pero pues con todo esto Que ha sucedido Como que le han bajado Dos rayitas A toda su celebración Porque están más preocupados Por recuperar toda la historia Y todo lo que representa Mnet Que pues la celebración Del 25 aniversario Que si lo van a hacer Según lo que leí Pero pues ya no tan grande Como antes Recordemos que también Mnet Son los organizadores De los MAMA Entonces es un pedo Bien grande Al ya ver antecedentes De que se manipularon Los votos en Produce Automáticamente el público También piensa Que los votos Para los MAMA Pueden ser alterados Es un tema bien complejo Pero pues lo que está buscando Hacer Mnet Es ya cambiarse Toda la imagen Y volverse algo nuevo Aparentemente Entonces vamos a ver En que termina Todo este pedo Por lo mientras Pues ya ven Las comadres de East One Van a regresar a promocionar Las East One Están disueltas Y se sigue investigando A los productores De Produce One a One Vamos a abrir otra Ay hermanas Esto si me acuerdo que es Porque Esto yo lo había visto En color neón Al principio Pero Después me arrepentí En comprarlo En verde neón Y mejor me lo pedí De que en naranja Porque creo que en naranja Me va un poquito más Es una chamarra Como de rompevientos No se si lo logro Uy viene doble Hermana La verdad es que me gustó Más de lo que Me gustó haberla visto En la página Esta muy mona esta La verdad Esta si me la voy a poner Luego luego Aprovechando que ahora Todavía hace un poco de frío Ah ok Este es un pantalón También Pero este viene De que con su cadena Saben O sea Es de estos Como como se les llama A este tipo de pantalones Como Jokers Creo que es Jokers se les llama La verdad es que no recuerdo Como se les llama Pero Es como que este pantalón Estilo asiático Que es Entubado de las piernas De la parte de abajo Pero ya en el muslo Se ancha Y de que El tiro te queda De que Como si te hubieras cagado Entonces Este me gusta mucho Me gustó muchísimo el color La verdad es que Ya no me quería pedir jeans Porque normalmente Yo no utilizo muchos jeans Mas me voy con este tipo De ropa Que es mas comoda Les digo que no me gusta Como que la ropa Sea muy pesada Porque siento que Si de por si Yo ya estoy gordo Con la ropa Siento que peso Muchisimo mas Y no de que pese mas En una bascula Sino de que Al momento de salir O de caminar Me siento demasiado pesado Entonces por eso Me siento muchisimo mas comodo Con ropa asi Holgadita Ay no 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 Me pedi otra Ay esta esta bien mona Ay ojala si me quede Porque esta muy mona Ay la tela se siente super rica Me encanto Se paso La tela me encanta Y me encanta Porque todas estas camisas Son muy delgadas Pero no transparentosas O sea Saben como que Siento que son ligeras Como que Ay con el viento Se hacen asi Uuu Pero No necesariamente Son transparentes O sea De que no se te ve La chichi Y la panza Entonces Esto me va a encantar Esto no se con que Ya se con que pantalon Me lo voy a poner Oigan Todavia tengo Otra Tengo otra Tengo otra prenda Que les voy a enseñar Ahorita Ya vi que es Les voy a platicar Lo de Kohaisun Es que este video Ya se hizo demasiado largo Bueno pues resulta Que la comadre Les voy a resumir todo Pero lo primero Que hay que saber Es que la comadre Ya acepto Que se va a divorciar Ya como que Todo le cayo El 20 De todo lo que estaba pasando También Al igual que En las entrevistas escritas Que había dado Para una revista Volvió a recalcar Que hasta este punto En el que está Y cuando ve hacia atrás De como se desarrollaron Todas las cosas A través de sus redes sociales No se arrepiente Pero tampoco Está orgullosa De lo que pasó Pero ella explica En esta entrevista Aquí en la caja de descripción Les voy a dejar el link No En un comentario fijo En el video Les voy a dejar el link Para que vayan a leer Todo lo que dijo la comadre Y ahí ella explica Por qué actuó De esa manera Porque no tenía El apoyo de su agencia Que en ese momento La agencia estaba apoyando A Aye Hyun Y por eso ella Como no tenía una agencia Por la cual dar Comunicados oficiales Lo hizo a través De sus redes sociales Y cuando escribió A través de sus redes sociales Según lo que dijo La comadre Es que en ese momento A ella se le olvidó Que era una celebridad Que era actriz Que era corea O sea A ella se le fue Todo ese pedo Ella lo único Que quería Era expresarse Sacar todo su enojo Porque en ese momento Lo que ella era Era una esposa Que se sentía Traicionada por su marido Y que no sabía Cómo procesar todo eso Que no se arrepiente Pero cree que no Fue la mejor manera De actuar Por otro lado Dijo que también Que pues no tenía Otra salida Que era a través De las redes sociales O era aguantarse Todo ese coraje Porque pues su agencia Básicamente no la estaba apoyando También reveló Que ella decidió Parar con todo esto De las publicaciones En Instagram Cuando Aye Hyun Reveló Las conversaciones Las capturas de pantalla A través de Dispatch Ella dijo Que no fue por miedo Que dejó de revelar Todo esto al público Y de dirigirse A Aye Hyun A través de Instagram Sino porque se dio cuenta Que ya había trascendido A otros niveles Que ya Toda esa gente Estaba jugando De manera sucia Que estaba Alterando las conversaciones Y que todas las conversaciones Que ella Y Aye Hyun Pudieron haber tenido Durante estos dos años Pueden modificarse Muy fácilmente Porque lo que hizo Dispatch Según A consideración De Kohei Sun Es que seleccionó Únicamente Las partes De las conversaciones En las que discuten Y las modificó A conveniencia De Aye Hyun Para que todo el público Pensara que la loca Era ella Y así lo dijo La comadre Como que el público Dijo Wow La que está aquí loca Es la comadre Kohei Sun Y muchas Y dijimos eso Como de que Uh Comadre Como es que Está sucediendo Todo eso Ahí es cuando Ella dijo Saben que Aquí se acabó Yo no quiero llegar A estos niveles Lo puedo hacer Si quieren que juegue Yo sucio Puedo jugar sucio Puedo llegar a ese nivel Y puedo ser muy perra También Pero no lo voy a hacer Porque ante todo Está la preocupación De mi familia Está mi paz mental Y entonces la comadre Dijo Saben que Aquí se rompió Una taza Cada quien a su casa Yo aquí Quedé como dama Si Me descoloqué Pero es que También comadre Te pasas También En esta entrevista Reveló que Al principio Cuando a Yehune Le dijo Que se quería divorciar Ella creyó Que era un juego Que era una broma Por eso es que Como que Ella no sabía Cómo reaccionar Hasta que ya Yehune le dijo Sabes qué Hermana Si me quiero divorciar Y ya es cuando Ella ahí Se volvió loca Se enojó mucho Ella si dice Y recalca Y ahí yo siento Que si está hablando Desde el corazón Que ella estaba muy enojada Que ella no sabía Cómo actuar Porque cuando se casó Se casó con la idea De que se iba a casar Para toda la vida Que si Iba a haber momentos difíciles Pero que lo iban a solucionar Que iban a hablar Que se iban a dar su tiempo Para solucionar las cosas No que a los dos años Con las comadres ya A divorciarse Entonces Eso es lo que a ella Pues como que Le llegó a tambalear todo También reveló Que desde el momento En que a Yehune Le dijo Sabes qué Comadre Nos vamos a divorciar No han tenido contacto Pero 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 La comadre dijo Que posiblemente Si se van a volver a ver Haciendo referencia Que se van a ver en la corte Pues para finiquitar Todo lo del divorcio Entonces la comadre No está todavía tranquila Y sabe que se van a tener que ver Ante la corte coreana Para arreglar todo este pedo Y ahí la comadre Como que hizo una sonrisita Esta sonrisita Que dices No me quiere ver Pero me va a tener que ver Y me va a tener que escuchar Y va a saber Quien es Ko Hye Sun Eso lo digo yo hermanos No lo dijo ella Pero esta sonrisita Que hace como de que No nos hemos visto Pero posiblemente Nos veamos en la corte Así como de que Ah Saben Me da mucha vida eso Porque Hermana No te dejes No te dejes Yo No estoy del lado de ninguno Pero este drama Nos da vida Ustedes no pueden negar Que todo este drama Del divorcio Nos está dando Muchísima vida Y es como que Ay hermana No sé A quien de los dos Me quiero cachetear Por otro lado Les digo que En esta parte En la que ella dijo Que cuando escribió Todo esto en Instagram No estaba pensando En que ella era Una idol Estaba hablando más Desde su postura Como mujer Como esposa También reveló Que pues De ahora en adelante Se va a dedicar a estudiar Que de hecho Después de armar Su próxima exhibición artística Recordemos que La comadre es muy artista También Como de que Pinta, escribe Y esas cosas Después de su Exposición Que tiene en abril Ella se va a Ay no me acuerdo A donde dijo Que se iba Pero se va al extranjero Me parece que se va A Francia O por ahí A uno de esos países Se viene a Europa A estudiar inglés A tomar unos cursos También se va a reinscribir A la universidad Para terminar sus estudios Porque el estudio Es lo único Que a ella la tranquiliza Y le hace como que Entra en razón Que le desea Lo mejor a los fans No dijo nada más Acerca de A.J. Hume No dio más detalles Del divorcio Como van los abogados Nada más dijo Que quería como aclarar Estos puntos También reveló Que cuando su familia Se enteró Que iba a dar esta entrevista Todo el mundo Le dijo que no la diera Porque el público Pues la iba a odiar Iban a dar comentarios Y ella dijo Saben que no Necesito aclarar esto Creo que es justo Que el público Se entere De por qué actúe De esa manera Recordando también Que ella involucró Al público Y como para cerrar esto Es que ella decidió Hacer esta entrevista Dijo que Planea regresar Próximamente Con más Proyectos Pero que por el momento Se va a dar su tiempo A viajar al extranjero Y hermana Disfruta tu dinero Si tú tienes tu dinero Disfrútatelo Viaja Gasta Conoce hombres Estudia Lo que quieras El chiste es Que estés buena Que estés feliz Que estés contenta Que cierres este ciclo Hermana Y mira Y si te casas Dentro de dos o tres años Otra vez La bendición Aquí vamos a estar Nosotras para apoyarte Porque nosotras No somos nadie Para juzgar tus decisiones Si se quieren divorciar Divórciense Si se quieren Volver a juntar Ahí si yo diría Hermana No tropieces Con la misma piedra Como dice mi hermana La Shakira No hay que volver A caer con la misma piedra Porque hermana No hay peor ciega Que la que no quiera ver Ya lo cantó Shakira Y apenas la comadre Cantó en el Super Bowl Entonces Date tu tiempo Vete a viajar Conoce gente Olvida Llora si quieres llorar Ódialo Si quieres odiarlo Hermana Pero no te aguantes nada Porque mira la otra La otra Pico de cera Ni dice nada Y pues también hermana No te mortifiques más Y date Yo le hablo aquí a la cámara Como si la hermana Me estuviera escuchando Pareciera que la Kohei Sun Me va a andar escuchando Niña Niña Español se va a hablar Eso es lo que está pasando Con la comadre Kohei Sun Y ya ahora Les voy a mostrar La otra prendita Que me llegó Ay hermanos Les digo Que Que Me pedí La chamarra La vez pasada De mezclilla Y pues me pedí otra también O sea Aparte de la azul Me pedí esta otra Porque Pues ¿Por qué no? Esta si me va a quedar Ya la vi Esta como más Un poco más ancha Se ve mona ¿No? Se ve mona La calidad es Pues es como normal Es como si fuera Una mezclilla No se estira No es de esta mezclilla Que se estira Y eso me gusta Porque si no Luego se terminan Haciendo bien guangas Y se ve Da la finta Da la finta De que es de estas Chamarras de roquero Y así Hasta el momento Shein no me ha decepcionado Hubo dos prendas En el video pasada Es porque yo las pedí mal En mi talla Por eso les digo Que chequen bien Sus tallas Comadre Yo creo que todo Lo que haya Casi me va a terminar quedando Y ya sin caso De que no me quede algo Pues ya Ya veré que hago Lo dono O bajo de pesa Porque pues si hermanas También ya estoy bien gorda Hasta aquí el video Del día de hoy Este es todo el chisme Que tenía Este es todo del haul No olviden que mis comadres De Shein Tienen estas promociones Del día de San Valentín Para que vayan y chequen Aquí abajo en la caja De descripción Les dejo los links De todas estas prendas Por si a ustedes Les gustó alguna de estas También les voy a dejar El cupón de descuento Para que lo puedan utilizar La página de Shein No olviden suscribirse Hermanas Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Y nos vemos Hasta el próximo video De Chisme Coreano Uy hermanos Ahorita tengo que grabar Otro video Porque encontré Unas mascarillas Aquí en el centro comercial Que supuestamente Te prometen muchas cosas Entonces ya veremos Yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Chisme Coreano Chisme Coreano